¡Ay, qué rico! Cortesía de la carreta. ¡Ay, Dios! A mí me encanta. Así que... ¿Ya cuánto tiempo teníamos, Tony, en no vernos? Yo creo que como 20. ¡Ay, ay, ay! Ya nos están calando los años, señores. Pero voy a estar más joven. Así que aprovechemos la vida. ¡Ellos ya la carreta! ¡Estamos en el restaurante! Bueno, guacamole fresco, 100% fresco. ¿Cómo lo quiere? Picoso, mediano. Picoso, otro mediano, claro, claro. Recuerden que cuando yo preparo el guacamole fresco es porque es un momento especial. No toda la clientela se le prepara el guacamole fresco cortesía de Luis. ¡Ay, gracias! Así que cuando yo me pongo aquí es... Son momentos especiales. Ahí está su bella esposa. Ahí está Martelli. También hace guacamoles. Esto es para que agarre sabor. Estos son los secretos. Para que agarre y para que suelten el sabor, la cebolla, el jalapeño. Este es el volcajete. Es una roca de volcán. Estos son los que están atendiendo aquí en la carreta Rally. Aquí lo tienen a uno aquí en la carreta de... La carreta Rally. 1028 Oberlin Road Rally North Carolina. Cuando vengan aquí, vengan aquí, por favor. Y digan que vienen aquí de parte de... ¿Vienen de Jalapa? De Jalapa. Jalapa, Jalapa. Todos los jalapalocos. El secretario, un puro jalapaneco. Allí Arnali, ¿no Arnali? Arnali y Sobe. Y su esposo. Marleni Sandoval. Marleni Sandoval. Somos primos. Allí vamos aquí, primos. Hermoso de Evelyn. Miren aquí el guacamole. El secreto del guacamole es que el guacamole esté bastante maduro, bueno. ¿Verdad? Y ustedes saben que en la tienda a veces le dan un guacamole con un aguacate todo duro. Entonces, si se ni se atrevan a agarrarlo. No es la cantidad de aguacate. Para sembrarla. Ahí trae el café 100% fresco. 100% listo. Gracias a Bianca. De la Santa María, Chalapá. Exportado desde Chalapá. Con sus campesitos, el primo. El campesito es 100% profesional. Yo les salvo la leche y los sube. Cuando quieran venir a pasear aquí a North Carolina, vengan al restaurante La Carreta. El rey. Bien delicioso, ven. Cuando vengan a asar, lo pueden buscar en Facebook. Estamos en el Facebook, dicen. En el Facebook. En el Facebook.